Rosas en tres vidas, luces en tres sombras, hechas por la vida y la bondad. Siembras de futuro, rosas rojas por la paz, martínez de la saña en albería, testimonios de alegría, por la escuela y la enseñanza, sembradores de esperanza y unidad. Martínez, entregaron ya su vida, que ganaron la partida contra el mal y la ignorancia, constructores de la infancia y la verdad. Ciencia compartida con sabiduría, con la fe en el dios de la verdad. Siembras de futuro, rosas rojas por la paz, martínez de la saña en albería, testimonios de alegría, por la escuela y la enseñanza, sembradores de esperanza y unidad. Martínez, que entregaron ya su vida, que ganaron la partida contra el mal y la ignorancia, conductores de la infancia y la verdad. de la saña en albería.